Libertad no conozco, sin la libertad de estar preso en algo No decía palabras, cuyo nombre no puedo decir sin escalofríos Aceptaba tan solo que el fuente encarregado Tú justificas mi existencia Porque ignoraba que el deseo es una pregunta y la respuesta no existe Si no te conozco, no he vivido Si muero sin conocerse, no muero, porque no he vivido Gracias por ver el video